En este caso coincide, yo soy parte del colectivo La Vorágine, para los que no conozcan este espacio, que es una librería asociativa, que mantiene un colectivo, voluntarios, aliados y demás, y que, bueno, trabaja sembrando cultura crítica y luego cada miembro, cada persona del colectivo participa en procesos. Uno es en memoria histórica, otro es en feminismo, cada uno en lo que más le ha gustado. Y yo llevo, pues, muchos años trabajando con América Latina y concretamente con Colombia, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Para quien no me conozca, yo me llamo Paco Gómez Nadal. Llegué a Colombia en el año 96, ya empieza a llover un poquito, y llegué como periodista a cubrir conflicto armado. Y ese primer año cubriendo conflicto armado en Colombia lo que me generó fue miles de preguntas, no sobre Colombia solamente, sino casi sobre la especie, ¿no? Porque en la guerra está casi lo mejor y lo peor de la especie humana y casi siempre revuelto, ¿no? No es tan fácil distinguir buenos y malos, regulares y demás. Y eso me cambió bastante la idea sobre la vida y sobre las cosas. Digamos que juzgo menos a los autores materiales de los desastres y juzgo mucho más duro a los autores intelectuales de los desastres. Que hay una diferencia brutal. Aprendí que un paramilitar malvado que en la mañana había estado mochando cabezas con una motosierra, en la noche podía llorar hablando de sus hijos. Y aprendí que un autor intelectual no llora, sabe perfectamente lo que está haciendo. Y ahí también aprendí que cuando la gente dice la guerra es una locura, o esto es una locura, la típica expresión, es un error absoluto, no hay nada de locura. Está todo pensado, planificado y tiene unos objetivos y tiene unas finalidades que alguna gente sí sabe hacia dónde va. La idea de hoy no es como tratar de hacer todo el panorama de Colombia, porque para eso necesitaremos como unos 25 días, porque es un país tremendamente complejo, habría que arrancar en la colonia, en fin, sería extremadamente difícil, y habría que conectar con la región y demás, pero es más hacer una fotografía del momento. Una fotografía de este momento, imagino que algunas sabréis que el 7 de agosto tomó posesión el nuevo presidente de Colombia, un muchacho llamado Iván Duque, que nadie conocía hasta hace unos meses, que fue ungido, literalmente ungido, por un personaje que casi todo el mundo conoce, llamado Álvaro Uribe Vélez. Y eso cambia bastantes cosas, aunque tampoco es una transición dramática tal y como voy a explicar. Primero un poquito como por plantear de lo que quería hablar hoy, que es bastante, pero es un poco el punto de partida de qué país estamos hablando cuando hablamos de Colombia. Una cosa es que cuentan los medios de comunicación, que llevan unos años tratando de contarnos que Colombia es como la panacea, consiguió la paz, las inversiones se salen por las fronteras, vamos, al lado del maligno Venezuela es un paraíso absoluto. Bueno, ¿de qué país estamos hablando? Primero, un tema clave que es el cumplimiento del estado de paz y sustanciales del acuerdo firmado el 27 de noviembre de 2016, con lo que entonces eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y ahora es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es el nuevo partido político que han creado después del acuerdo de paz. La lucha con el territorio, que es la clave en este momento, es lo que está matando a tanta gente y está llevando al extremo a las zonas más rurales de Colombia. Un elemento que suele parecer paranoia, pero yo en los últimos meses he aprendido que no es paranoia, que son los intereses de Estados Unidos en la región, eso marca mucho la política colombiana. La imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, es la segunda guerrilla de Colombia, eso lo podré contar con cierta detalle, porque en los últimos cuatro meses he estado como asesor del ELN en las negociaciones en Cuba con el gobierno colombiano, entonces lo he vivido muy de cerca. El acuerdo estancado con el plan del Golfo, luego os cuento lo que es el plan del Golfo, para que no lo tengan muy claro, y dos elementos de hipótesis. Uno, yo tengo una hipótesis, es que en realidad la elección de Iván Duque como presidente es la continuidad de un ciclo histórico, que voy a intentar demostrar, y ahora se va a ver unas incógnitas políticas especialmente sobre la izquierda y los movimientos sociales después de las elecciones del 7 de agosto, que son interesantes de tener en cuenta. Entonces, si os parece, empiezo por el principio, que es como suele hacer la gente las cosas. Un panorama muy rápido de lo que es Colombia en términos socioeconómicos y demás. Colombia es un país dominado por una élite, como casi toda América Latina, una élite muy pequeña, a algunos le llaman el país de las 100 familias, serán 180, pero vamos. Son familias que además si hacemos la genealogía vienen desde la independencia, o sea, son la misma familia, los mismos apellidos que han ido repartiéndose el poder en determinados momentos, fundamentalmente con tensiones territoriales que vienen del modelo colonial. La colonia española nunca tuvo un control real de los territorios, sino que iba repartiendo poder local, y eso cuando se produjo la independencia fue lo que impidió que se generara, por ejemplo, lo que Bolívar soñaba, la gran Colombia, que hubiera sido lo que ahora es Colombia, Venezuela, Ecuador, parte de Perú, ese era el sueño de Bolívar. Eso era imposible porque las tensiones territoriales y los señores, ahora si eran señores de la guerra, en aquella época eran señores simplemente con mucho poder y mucha tierra, no lo iban a permitir. Eso sí es igual. Colombia-Bogotá es la capital, yo diría que la capital ficticia. Es donde va el presidente, donde está la economía realmente, pero la política en Colombia se juega en otras ligas, se juega en otros territorios, se juegan unas tensiones territoriales que hay que entender. Y que fundamentalmente cambian en los años 20, 30, 40 del siglo XX. ¿Sabéis lo que es Antioquia? Antioquia es un departamento, una provincia muy grande, la más rica probablemente de Colombia. Habréis escuchado que le llaman los paisas. Antioquia era una región relativamente pequeña, con un concepto identitario muy fuerte, de hecho ellos hablan de la raza paisa, hay un lugar, Santa Fe de Antioquia, que sería como Guernica para los Vascos, no es como el centro, el eje de la raza paisa. Y ellos empiezan una cosa que ellos mismos llaman la colonización. Y fue una expansión brutal de Antioquia hacia el norte, buscando el océano Atlántico, hacia el sur y hacia el Pacífico. Y efectivamente cambian todo el eje de poder de Colombia, que estaba concentrado en la costa caribe, desde la colonia, por lógica eran los puertos, a lo que se llama ahora el eje central, que es Antioquia y el cafetero, y hasta el Valle del Cauca, me he conocido un poquito el país y luego buscamos un mapa. Ese eje es el que pone y quita presidentes. Ese es el que ha puesto Iván Duque, ese es el que tumbó el previstito por la paz. Es decir, es un eje fundamental para entender Colombia. Fuera de eso, pues es otro mundo, es el mundo afro, es el mundo indígena. Y Bogotá, bueno, pues Bogotá es el lugar postmoderno, de burguesía ilustrada, que quiere ser europea o estadounidense a ratos, que le cuesta integrarse en el país. Es una cosa un poco extraña, pero es importante para entender las dinámicas del país. Ahora, Bogotá concentra toda la economía fuerte, el 85% de las personas con doctorado en el país, los medios de comunicación importantes, está todo en Bogotá. Vale. El último informe, no de la ONU, sino del Banco Mundial, dice que es el tercer país más desigual del planeta. No de América Latina, del planeta. Solamente superado por Angola y Haití. En realidad por Haití y Angola en orden. En este momento, 2018, el 1% de los propietarios tienen el 81% de la tierra productiva. Eso es fruto de algo que hizo el anterior gobierno, que fue el censo agropecuario. Se llevaba décadas sin hacer, y se hizo un gran censo agropecuario. Y es un dato real. 1%, 81% de la tierra productiva. El Banco Mundial acaba de hacer un informe muy, muy interesante, que se llama... Se averió el ascensor social, creo que se llama el informe. Sobre todo América Latina. Y cifra cuántas generaciones necesitaría un pobre de cada país de América Latina para dejar de serlo. Colombia es el país más duro. Son 11 generaciones. 333 años. Para que os hagáis una idea, un pobre de Brasil, que no es que sea un pobre muy beneficiado, necesitaría 6 generaciones. Casi la mitad. Solo 42 de cada 100 jóvenes terminan la secundaria. Y de los que terminan, solamente 4 de cada 10, o sea un 40%, entra a la universidad. Eso no significa que salga. Es un drama brutal en cuanto al acceso a la educación. Y para mí el drama fundamental de la economía colombiana, que está absolutamente aceptado, cuando uno ve los datos de desempleo en Colombia, oficialmente es uno de los países con menos desempleo de toda América Latina. Creo que el desempleo es del 5, algo por ciento, menos que en España. La realidad es que el 48,3% de las personas que tienen trabajo lo hacen informalmente. Sin ningún derecho, sin contrato, sin seguridad social, sin pensión, sin nada. Pero el Estado hace un magia y mete a esa gente dentro de las estadísticas de empleo. O sea, para ellos son gente empleada. Esto significa que tú trabajas sin ninguna posibilidad de jubilarte. El peor drama en Colombia es enfermarte. El sistema de salud se privatizó. Luego lo veremos cuando hablemos de los ciclos históricos. Se privatizó completamente. Hay un sistema público de salud que supuestamente da cobertura a quien no tiene cobertura, que es terrorífico. O sea, ir a un hospital público en Colombia realmente es un problema de salud y de atención y de todo. Entonces, si no tiene dinero para un seguro privado, realmente están muertos. Y no estoy exagerando. Yo siempre pongo el ejemplo, nos pasó el año pasado y fue un shock personal muy fuerte. Una compañera con la que trabajamos en temas de comunicación popular. Una chica de un lugar que se llama López de Micay, en el departamento del Cauca. Está muy lejos, realmente muy lejos. Una chica afro de 18 años. Le celebramos los 18 años y antes de cumplir los 19 nos llaman un día y nos dicen que se ha muerto. Como que se ha muerto. Bueno, una cistitis. Una cistitis. En su pueblo, el posto de salud no tenía antibióticos. Hasta que sacábamos tío con antibióticos tardábamos días. Después el antibiótico que le dio que no era adecuado. Terminó con una infección cerebral enloquecida y muerto. Con menos de 19 años. Entonces te mueres de pobre. Te mueres de no tener acceso a la salud. Es de lo peor. Este es el país del que hablamos. Lo digo porque cuando uno escucha al afamado premio Nobel de la Paz, que últimamente tenemos un ojo para los premios Nobel de la Paz. Espectaculares, ¿no? Cuando uno ve los reportajes que hace un diario, que espero que está empezando a cambiar un poquito, pero los reportajes que hacía el diario El País hasta hace unos meses, o los que hacían otros medios, pues parecía que hablábamos de, no sé, de un país donde todo estaba empezando a ir súper bien. Había muchas oportunidades. Y la realidad, no sé, son datos de Banco Mundial. Los he buscado intencionalmente. No son datos de ninguna realización de izquierda sospechosa. Y es la realidad del día a día de la gente. El abismo, luego. Estos son los datos medios del país. Si vamos a los datos, por ejemplo, de población indígena o población afro, o sea, olvídense. Todo el Pacífico colombiano, que fundamentalmente es afro, es de población afrodescendiente, aunque también hay indígena, solamente uno de cada diez jóvenes puede llegar a la universidad. Uno de cada diez. Llega. No significa que salga. Y que cuando salga les iba para algo. Pues normalmente va a una universidad mala en su zona, donde no tiene tampoco ninguna posibilidad. Son realidades como indiscutibles que cuando uno habla, por ejemplo, con movimientos armados insurgentes, pues yo, por ejemplo, no justifico la lucha armada. Nunca la he justificado y nunca he creído en ella. Pero la verdad es que los escucha y dice, bueno, sí, argumentos tienes. Obviamente. O sea, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, ustedes saben, esto se vendió, esto se vendió muy bien. El acuerdo de paz con las FARC. El acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Las FARC es la guerrilla, era la guerrilla más grande de Colombia. La guerrilla, la más grande, por lo tanto, de América Latina en este momento. Si no contamos al EZLN, a los zapatistas, porque es ortológica. Guerrilla marxista, tremendamente jerárquica, que proviene de guerrillas campesinas de los años 50. En Colombia hay un eufemismo que se llama la violencia. No seáis oídos hablar de ello. Hay una etapa de la historia que se llama la violencia. Como si ahora no hubiera. Eso es de 1948 a 1953. Eso arranca con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un candidato populista, progresista. No diría de izquierdas. Pero se le ocurrió verbalizar algo que en Colombia está casi prohibido. Dijo, reforma rural. Y cuando uno dice reforma rural en Colombia, el tiro en la nuca está casi asegurado. O sea, esto de redistribuir tierras no mola. Lo mataron. Hubo una lucha entre liberdades y conservadores brutal. Y hasta el año 53 es en lo que los conservadores y los liberales, que eran los dos de la élite, dijeron, ¿para qué nos vamos a matar? Llevamos un acuerdo, llevaron el Frente Nacional y se repartieron el poder hasta el día de hoy, básicamente. Al principio era muy escarado, la alternancia, cada cuatro años un partido. Y después ya se ha diluido, pero son las mismas familias, con diferentes nombres. Los liberales que se encaramaron a la montaña en aquella época para resistir el ataque de conservador fueron conformándose en guerrillas, fueron politizándose, fueron algunos caminando a hacer marxismo y de ahí nace las Farc. Porque luego explicaré, el ELN es muy diferente. ¿Cómo llega las Farc a la negociación de La Habana? Bueno, llegan terriblemente debilitadas en lo militar. No sé si se acuerdan de la zona de despeje, les suena las negociaciones del Caguán. ¿A quién les suena eso? Ok, en el año, si no recuerdo mal, en el año 98, cuando llegó Andrés Pastrana al poder, un señor que veranía de vez en cuando por Cantabria, un señor terrorífico, Andrés Pastrana inició un proceso de negociación con las Farc. Eso fue muy espectacular. Los que estuvieron atentos en aquella época porque se le llamó el proceso de la silla vacía. Porque en la inauguración de las negociaciones, en esta zona del Caguán, es una zona del país que se despejó de ejército para que ahí se concentrara las Farc, en el día de la apertura no apareció Tirofijo, que era el líder histórico de las Farc. Dejó la silla vacía. Entonces se le llamó el proceso de la silla vacía. Durante esa negociación del Caguán, que fue terriblemente cuestionada, como que le habían regalado un pedazo del país a las Farc, para que se concentraran, efectivamente las Farc crecieron más o menos de unos 11.000 hombres a unos 25.000. Pero, al mismo tiempo, Pastana firmaba con Bill Clinton lo que se llamó el Plan Colombia. ¿Sí? Que fue una inyección de 35.000 millones de dólares para el ejército colombiano. Hasta que empezaron esas negociaciones, el ejército colombiano perdía todas las batallas. Todas. O sea, le pegaban unas piñas impresionantes. Les tomaban cuarteles. Y lo que hizo Estados Unidos fue decir, bueno, esto hay que modernizarlo, hay que formar gente, mucho más hombres de tropa, mucho más equipamiento, satélites, Black Hawk, lo que haga falta. Y efectivamente. Es decir, que esos cuatro años de negociación que se rompieron con el secuestro de Ingrid Betancourt, que recordarán, Ingrid cita a nuestra amiga que ahora vive en Francia, lo que hicieron los dos bandos fue armarse. Fue crecer y armarse. Cada uno por su lado. Pero las FARC no han tenido el momento político. Era un gran momento político. Las FARC podían haber llegado a un buen acuerdo. Lo que hicieron fue decir, esta guerra no la podemos ganar. Lo cual era bastante absurdo. Y lo que no sabían es que los gringos saben lo que hacen. Y los gringos las infiltraron hasta donde no queda. En ese crecimiento de 11.000, 12.000 hombres a 20 y pico mil, eso se llenó de infiltrados. Y lo que hicieron los Estados Unidos, obviamente con el ejército colombiano, fue dejarnos, ¿cómo se dice?, agentes latentes. Simplemente iban escalando la estructura. Y de pronto, la negociación se rompe en el 2002. A partir de 2004-2005, empiezan las derrotas militares de las FARC. Empiezan a tener la posición geolocalizada el ejército colombiano de donde estaban los principales comandantes. Empiezan a entregar un caso famoso, que el escolta de uno de los comandantes de la guerrilla aparece en Bogotá con la mano del comandante de la guerrilla. Para recibir su recompensa porque lo habían matado. Y eso digamos que la gran conclusión es una operación que recordarán, que se llamaba la operación Jaque, que fue la liberación de Ingrid Betancourt y otra serie de personas secuestradas, en la que el ejército colombiano se camufló como Cruz Roja Internacional, un helicóptero, engañó a la guerrilla, en una operación que es ilegal. O sea, ningún ejército puede utilizar los símbolos de la guerrilla roja. Pero se hizo. Y rescataron a esto. Ese fue como el símbolo más el bombardeo también ilegal en Ecuador, de un campamento que tenía en Ecuador Raúl Reyes, que era como el canciller de las FARC, en la que muere Raúl Reyes, obviamente. Así llega las FARC a La Habana, debilitada y muy peleada internamente. El máximo exponente político que tenía las FARC se llamaba Alfonso Cano, un comandante al que le tiraron solamente 8 toneladas de bombas, es decir, no se encontró ni un atomo de él, y fue el último gran político de las FARC. Y cuento esto porque es muy importante. Las FARC llegó a un acuerdo, un preacuerdo de paz con el gobierno colombiano en el año 84, más o menos, en el que dijeron, vamos a crear un partido político, como un frente unido, un frente amplio, perdón, pero las FARC se mantiene armada pero replegada hasta que se demuestre que se puede hacer política. Cuando se haga política no desarmamos. Ese partido le fue muy bien en las elecciones que hubo municipales y el Estado colombiano, de acuerdo con empresarios, iniciaron lo que se llama el genocidio de la UP. El partido se llamó la Unión Patriótica. Y exterminaron tiro en la nuca a 3.500 concejales, dirigentes políticos, uno a uno. Es decir, toda la inteligencia de las FARC, la inteligencia política, la gente más politizada y menos guerrera, fue asesinada. Por lo tanto, las FARC quedaron con una estructura militar, fundamentalmente. Muy despolitizada, involucrada con el narco, porque había que alimentar la guerra y hacer pantafondos, pues narco y demás. Y luego cometen otro gol terrible, que por eso llegan tan debilitados, perdóname que me entretenga aquí, pero creo que es importante, y es que ellos en los años 90, final de los 90, perdón, cuando se termina la zona de las FARC, deciden llevar el conflicto a la ciudad. La reflexión no era mala, el conflicto llevaba 30 años en el campo, y a las ciudades no les afectaba. Y por lo tanto, la clase media le importaba un pimiento que muriera en ese conflicto, y era un tema de militares, campesinos, tal. Y ellos dicen, vamos a llevarlo a la ciudad. Y la manera de llevarlo a la ciudad es secuestrar gente. Y empiezan lo que llamaron las pescas milagrosas. No sé si lo han oído hablar. Era bastante terrorífico. Era al tuntum. Y hubo un autobús, cerca de la ciudad, lo paraban, secuestraban a los 55, da igual quién fueran, porque hasta ese momento secuestraban a gente o con dinero, para conseguir finanzas, o a militares, o no, no, al tuntum. Hubo operaciones espectaculares. Las FARC secuestraron a todos los parlamentarios del Valle del Cauca, en una sesión parlamentaria. El ELN secuestró a toda una iglesia, en un barrio de Cali, en La María, una iglesia muy de élite, con todas las señoras de la élite, llegaron, dos autobuses, secuestraron a toda la iglesia, a doscientas y pico personas. Claro, eso fue el peor error estratégico de la historia, porque se echaron en contra a todo el país. Y Uribe, que llega al poder en el 2002 y está hasta el 2010, un tipo brillante, para el mal, pero brillante, entiende que tiene que utilizar la técnica del enemigo único. La culpa de todo en Colombia, hasta el año 2016, era de las FARC. Si hay un hueco en la calle, es porque la guerra no permite invertir. Si un niño muere de hambre, es porque las FARC no deja que pasemos aquello. O sea, para todo, el problema era las FARC. Así que llegamos ahí. En octubre de 2016, Santos, Juan Manuel Santos comete el error, absolutamente embriagado de Nobel de Paz, de convocar un plebiscito, cuando ya la Constitución le daba un mandato para firmar la paz. La Constitución de Colombia dice que hay que firmar la paz. Por lo tanto, no necesitaba ningún tipo, y las elecciones le habían mandatado para eso. El plebiscito lo pierde, en octubre de 2016. Y lo pierde, fundamentalmente, por culpa de Uribe, claro, y de las iglesias evangélicas y cristianas. Uribe, que tiene una alianza muy fuerte con las iglesias evangélicas, lanza un mensaje de que si el acuerdo de paz va adelante, toda Colombia se va a hacer marica. En estos términos. No estoy exagerando. El acuerdo, una de las innovaciones, es que incluía el tema de género, de manera transversal. Entonces, ellos cada vez que veían LGTB, empezaban a, ¿no? Todos vamos a ser... Pero este fue el argumento. Pusieron, de los tres millones en contra del acuerdo, dos millones lo pusieron las iglesias cristianas. Y la iglesia católica. Que hay que quitarle peso. De hecho, el Papa se enfadó mucho porque la iglesia católica no apoyó el sí. Entre octubre y noviembre, ¿qué hizo el gobierno? Recortar el acuerdo. Habló con las FARC y le dijo, bueno, si queremos que esto se haga adelante, hay que quitar más cosas. Ya era un acuerdo muy limitado. Quitó más y más y más. Y las FARC, absolutamente derrotadas, absolutamente arrodilladas, a los que ya dicen que no, firman el acuerdo el 26 de noviembre, simple vistito, en un teatro. Un diplomático cubano me decía hace poco, bueno, el acuerdo terminó donde tenía que terminar, en un teatro. Porque era una apuesta en estera. Me la pasa. El acuerdo tiene seis puntos. Todos muy importantes. En realidad, si uno lee el acuerdo, yo me lo he leído por arriba y por abajo, y no es más que el cumplimiento de la Constitución. O sea, es como redactar la Constitución. Es, venga, vamos a cumplir la Constitución de 1991, ¿no? Que garantiza determinados derechos y demás. Bueno, aún así no se está cumpliendo. Lo que ocurre es que el acuerdo va al Parlamento para legislar, porque obviamente incluye, ahora os digo los puntos, incluye muchos temas, y en la redacción de esa legislación se cargan el acuerdo. El gobierno empieza a debilitarse en el Parlamento, el gobierno era mayoritario, el uribismo gana fuerza y empiezan a recortar, 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 y el acuerdo se queda casi en la nada. Hay seis puntos. El punto no era la reforma rural integral. Y los puntos eran un poco en orden de importancia. La reforma rural integral era el lodo. O sea, todo el país estaba de acuerdo en que el problema de Colombia siempre ha sido quien tenía la tierra, ¿no? Y la disposición de la tierra de la gente humilde. Entre otras cosas, porque entre el año 2002, no, miento, un poquito antes, entre el año 96 y 97, cuando los paramilitares, lo que allí se conoce como autodefensas, toman una fuerza brutal, y el año 2005, los paramilitares despojan de 8 millones de hectáreas a los campesinos. 8 millones de hectáreas que se despojaron por lo que se conoció como el sistema de la viuda. Es decir, esta hectárea valía, imagínense, 1.000 euros. Y yo paramilitares llegaba y le decía, oiga, le voy a comprar la hectárea. ¿Cuánto cuesta? 1.000 euros. No, hombre, no, le voy a pagar 100. No, hombre, no, ¿cómo me voy a pagar 100? Bueno, pues se lo compra la viuda. Por eso le llamaron el sistema de la viuda. Y así mataron a mucha gente. 8 millones de hectáreas. Reforma Rural Integral, participación política, ese era otro gran problema de Colombia. En Colombia el problema es que no se puede hacer política sin armas. Nunca han dejado que entre nadie que no sea de la rosca. La izquierda está estigmatizada a niveles insospechados, los movimientos sociales insospechados. Tú protestas porque no tienes agua en la casa y eres un guerrillero. Por lo tanto, el segundo punto era, garanticemos que se puede participar y que sacamos la violencia de la política. Un estatuto de oposición, que ya es surrealista, pero la redacción de un estatuto de oposición, ciertas garantías para el ejercicio de la política, protección a la vida, bueno, estas cosas. El punto 3 era fin del conflicto. Es decir, cómo dejamos las armas y cómo dejamos de atacarnos. Básicamente, el desarme de las FARC. El cuarto, soluciona el problema de las drogas ilícitas. Ese no era casual. Las FARC controlaban una parte importante de los cultivos. En el tráfico de nada estaban metidas, pero no tanto. Pero los cultivos sí controlaban muchísimo. Por lo tanto, era fundamental que las FARC participaran en la erradicación voluntaria de los cultivos de coca y de amapola, que he vuelto a apuntar. El punto 5, de que Juan Manuel Santos se llenó la boca, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Juan Manuel Santos siempre dijo, las víctimas van a ser el centro del conflicto. Todo para las víctimas. Colombia tiene todo registrado y todo contado. Tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ya que el sí era España, o sea, tiene todo redactado, todo investigado, es impresionante. Y tiene una cosa que se llama la unidad de víctimas. Probó una ley perversa que aprobó Juan Manuel Santos en 2011, que se llama la ley de víctimas. Esa unidad de víctimas contabiliza a las víctimas. O sea, la gente va y se registra. Yo soy víctima de que hay 15 tipos de victimización, pa, pa, pa. Se supone que hay 10 unos derechos, unas ayudas, unos reconocimientos. Oficialmente, a día de hoy, hay 8.700.000 víctimas. Eso es mucha gente. En un país de 45 millones. Esas son las que se reconocen víctimas, las que están pidiendo compensación. Víctimas probablemente es todo el país, ¿no? Bueno, ahora os cuento un poquito sobre esto. Y en último era implementación, verificación y referendación. Eso es lo normal. Eso es cómo lo va a hacer la ONU, cómo se van a recoger las armas, qué mecanismos, qué organismos se crean para coordinar todo este proceso y demás. Este es el informe que ha hecho la Universidad Koch de Estados Unidos en la encargada de monitorear la implementación del acuerdo oficialmente. Se le encargó financiado la Universidad Koch y la ONU. Este es el informe de junio. De junio de este año que le presentaron a los dos garantes internacionales, que son, uno nos cae bien, el otro a mí regular. Pepe Mujica, el uruguayo, que está muy cansado el hombre, va dos veces al año, no se entera de nada, está muy mayor ya. Y una Dalí de la Paz que tiene que sonar, una de las personas más importantes en la política internacional, Felipe González. Es un chiste, obviamente, que también va un par de veces al año. Bueno, formalmente eso es lo que está hablando. Para que veáis. El único punto que realmente, lo rojo, perdón, es lo que no se ha hecho nada. Son 586 medidas en total, entre los seis puntos. Esto es lo que no se ha avanzado. Este otro color aquí se ha quedado regular. Pero el segundo porcentaje es lo que ha empezado, o sea, lo que ha dado un pasito, pues se ha presentado un anteproyecto en ley y tal. Esto azul es lo que ya está en un estado de implementación serio y lo que está en verde es lo que está 100% implementado. Como dais cuenta, es solamente implementación significativa en el punto de implementación y verificación, lo cual es lógico. Y en el fin del conflicto, porque lo que está presumiendo Colombia y la ONU, increíblemente, es que en Colombia, efectivamente, a los seis meses de firmarse el acuerdo, las FARC habían entregado todas las armas. Bueno, todas las armas que han entregado, claro. Pero son muchas, ¿eh? Entregaron 9.000 armas de guerra, no me acuerdo de actualidad de explosivos, todo eso ya está destruido por la ONU, en fin. Este es este 39%. Y además desmovilizaron a 13.000 personas, 13.800 no sé cuántas, entre guerrilleros armados y milicianos. Los milicianos son gente de la estructura, pero que no es armada, que trabaja en las ciudades, que son activistas, digamos, en las ciudades. Lo demás, reforma rural de tierras, el 50% ni ha empezado, y el 45% fin. Han hecho ahí como, han fingido un poquito. Participación política, pues fijaros, ¿no? O sea, yo creo que la proporción es clara. Un año y medio después, fundamentalmente lo que se demuestra es que lo que se quería era desarmar a las FARC, y se ha conseguido. Las FARC ya no existen. O no existen como FARC. Ahora lo veremos. Si tenéis alguna pregunta en el camino, yo con gusto. Vale. Todo este incumplimiento ha generado consecuencias graves. Muy, muy graves. Primero, no lo he puesto ahí, pero una decepción en los movimientos sociales y en los movimientos de víctimas terribles. Porque la gente realmente le apostó a esto, se lo creyó. La gente dijo, vale, no va a ser perfecto. Seguro que la FARC incumple cosas, seguro que el gobierno incumple cosas, pero al menos dejamos de poner muertos. Y empezamos a construir. Y la gente se involucró. La unidad de búsqueda, la comisión de la verdad, venga, tal. Y de pronto ven que eso no avanza. Entonces, realmente, el nivel de frustración es altísimo. Segundo, ha habido un ataque sistemático. Dentro de la comandancia de las FARC, había líderes muy críticos con el proceso. De los más conocidos entre los líderes críticos son dos, que son Jesús Santrich, quizá lo habéis visto en alguna imagen de televisión, porque es un comandante ciego. Siempre va con gafas de sol y un bastón. Y tiene un sentido de humor maravilloso. Es costeño y te ríe mucho con él. Toca el acordeón. Y Iván Márquez, que es uno de los pesos pesados de las FARC. Ellos nunca estuvieron muy de acuerdo en lo que se firmó. A mí Santrich me decía que, hombre, no pensábamos hacer la revolución en la mesa de negociación, y sabíamos que era un acuerdo de mínimos. Pero es que fuimos con el 10% de nuestras reivindicaciones, salimos firmando el 2% y todavía tendremos que aplaudir. Es un poco complicado. Consecuencia. A Jesús Santrich le han hecho... ¿Alguien ha visto la película Minority Report? Esta de... ¿Quién era que la policía adivinaba si era un potencial delincuente? Bueno, la CIA, en una operación encubierta en Bogotá, le pasa pruebas a la Fiscalía de Colombia que dice que potencialmente Santrich estaba empezando a pensar en traficar con cocaína. Y que potencialmente iba a traficar con 10 millones de... con 10 toneladas de cocaína. 10 toneladas de cocaína. O sea, Santrich tiene muchos errores, pero tonto no es. Tiene un mayor, con mucha experiencia, lleva en la guerra tropecientos años. ¿Quién se va a meter a mover 10 millones de... ¿No sabes lo que son 10 toneladas de cocaína? Eso es... O sea, es la de Dios. Consecuencia, está encarcelado y pedido una extradición. Y probablemente lo extraditen. Si lo extraditan, el acuerdo de Grevella muere del todo. Eiván Márquez, ante la presión, porque se supone que hay una lista de otros 10 comandantes que van a intentar extraditar a Estados Unidos, se fue a una... porque la guerrilla primero estuvo en las zonas de concentración, y ahora está en una zona de reintegración, aunque quedan muy pocos. Se fue a una de estas zonas para sentirse más seguro, y ahora desde hace una semana está desaparecido. Con otro comandante muy conocido que se llama el Paisa, también muy crítico. Yo creo que han vuelto a la montaña, pero no tengo información, pero sería gravísimo porque son comandantes de mucho, mucho peso. ¿Qué otra cosa ha ocurrido? Que a los exintegrantes de la FARC normalitos, al guerrillero y guerrillera del día a día, como en las zonas de concentración, el Estado tenía que construirles unas casas temporales, proyectos productivos, ayudarles a estudiar, porque la mayoría no había estudiado, sacarse sus títulos, había una ayuda durante dos años, económica, pequeña, de unos 200 euros al mes, pero bueno, había una ayuda. Como el gobierno no ha cumplido, se han desesperado y se han ido a sus casas con la familia, con su mamá y esas cosas. Bueno, pues van 76 de esos asesinados, uno a uno. Tienen una nuca también, y a varios familiares, familiares creo que son 20 y pico. A los familiares los han matado porque iban con ellos, iba el hombre con su hijo, pues claro, los han matado. Os parecerá pequeño, pero es muchísimo, en un año y medio, 76 miembros identificados que supuestamente están protegidos por el ejército y la policía, quedan sin asesinados. ¿Qué ha ocurrido entonces? Entre que el gobierno no los cumple. El país los sigue teniendo estigmatizados, porque tú dices que eres de la FARC y es como si fueras el demonio. Ahí no hay comprensión. Fue muy divertido cuando se firmó el acuerdo y se pudo ir a visitarlos, los periodistas, que hace mucho tiempo que no salían de Bogotá, iban a los campamentos como a un zoológico. Anda, son de carne y hueso, no tienen cuernos. Eran muchachos de 19 años, de 18 años, muchachas, con sus hijos. Lo que querían todos era tener hijos. Le llaman el baby boom de la FARC. Como durante la guerra no podían quedarse embarazadas, no podían tener hijos, ahora están todas freñadas. Es una cosa impresionante, ¿no? Pues querían vivir. Bueno, pues no, no pueden. Entonces, siempre se calcula que en un proceso de paz más o menos hay un 10% de disidencia. Si hablamos de 13.000 hombres con miliciados incluidos, pero en realidad armados serían unos 9.000, serían unos 900, ese 10%, ¿verdad? Ya van, los más optimistas dicen que hay 1.400, los más pesimistas 1.800 disidentes armados. Disidentes no es que se han ido a su casa. Eso es que se han rearmado. ¿Y qué ocurre? Pues que han ido al mercado. En Colombia están todos los cárteles de la droga del planeta. Y ahora mismo el más importante es el cártel de Sinaloa, el mexicano. Y entonces tú tienes una persona entrenada en la guerra, que maneja explosivos, y que no tiene que hacer, y que está abandonada al mundo. Pues le ofreces un millón y medio de pesos, que son exactamente 500 euros, no menos, 400 euros, y ya lo dios contigo. Eso es un ejército, ¿eh? En la selva eso es un ejército. O sea, de hecho, si fueran 1.800, son casi los mismos hombres armados que tiene el ELN, que es un ejército. O sea, que es mucho. Hay una degradación brutal del conflicto, porque cuando entran en estas redes de crimen organizado a actual, pues claro, esto es sálvese quien pueda, y esto es a tiro limpio, se están utilizando uniformes de todas las denominaciones que imaginéis, se amenaza en nombre de otros. O sea, el nivel de degradación en este momento del conflicto es terrorífico. Tú antes, ¿qué tenías? Más o menos un 22-23% del territorio nacional de Colombia era controlado por las FARC. ¿Vale? El Estado siempre reconoció un 15%. Digamos que un 15% del territorio nacional. En las zonas más conflictivas, zonas fronterizas, zonas selváticas y demás. Y ahí las FARC era el Estado. Ahí las FARC bautizaba, divorciaba, solucionaba los problemas de linderos. No había autoridades del Estado, entonces era el Estado. Nunca hubo Estado tampoco, son zonas donde nunca apareció el Estado. ¿Qué ver? Dos errores hubo ahí, un error fundamental en el proceso de paz. Una vez que firman el 26 de noviembre, entre el 26 de noviembre y el 1 de febrero se retiran de todos los territorios. Los vacían. Entonces tú dejas un 20% del país en zonas con coca plantada, con tal... ¡Ale! ¡Entren! Y eso fue impresionante. Yo nunca pensé que iba a ser tan rácil. En una zona concreta del Chocó, que es una de las zonas que yo más camino, yo estaba allí el 6 de diciembre del 2016 en el que las FARC, bueno, fueron a reconocer una matanza que hicieron y a pedir perdón. Y estábamos en un río concreto, en un río Bojayá, y en dos ríos más allá en el río Trubando había 800 paramilitares esperando que saliera la FARC para entrar. Que es lo que hicieron. Entonces, el nivel de degradación es mucho peor de un conflicto que ya estaba muy degradado. Era un conflicto que llevaba 6 décadas y ya estaba muy degradado, pues se ha degradado más aún. Eso ha provocado, luego lo veremos, una desmotivación para otros grupos insurgentes. En Colombia queda el ELN, el Ejército de Liberación Nacional y un pequeño reducto del EPL, que son apenas 150 hombres, pero muy complicados. Entonces, claro, el ELN dice, hombre, ¿qué firmo? ¿Qué firmo? ¿Para que me hagas esto? ¿Para que me incumplas? O sea, es muy complicado. Y luego, ¿qué problema hay? Que como durante el proceso, el último año, las FARC, antes de firmar el acuerdo del 26 de noviembre, desde julio de 2015 decretaron un alto al fuego unilateral. Y entonces, entre julio de 2015 y noviembre de 2016, yo también me equivoqué en el análisis, todos nos engañamos, porque hubo una especie de paz. Tú ibas a los territorios de las FARC y eran súper amables, ya no amenazaban a nadie, no cobraban extorsiones, no había secuestros, te ibas a tomar copas con ellos, yo he tomado de todo con ellos, era muy agradable la cosa. La comunidad estaba relajada. Entonces, muchos líderes, campesinos y campesinas, dijeron, hay que apoyar este proceso, porque esto no está en la paz, se acabaron los muertos. Y se nos facilitó la vida. Entonces, la gente se involucró, dio la cara, fue a eventos, tal. ¿Qué está pasando ahora que los están matando? Ah, ¿usted apoyó esto? Ahora vamos a por usted. Entonces, claro, es una situación muy complicada para los líderes en los territorios. Las víctimas. Sería muy largo de hablar del tema de las víctimas, pero solamente un par de apuntes. ¿Qué es lo que se inventa, qué es lo que dicen que tiene de innovador el proceso de paz con las FARC? Obviamente, cada proceso de paz en la historia de la humanidad ha ido mejorando, porque se va aprendiendo, ¿no? Pues no tiene nada que ver el acuerdo de paz del Salvador en los años 80 con el fin del apartheid, con, no sé, con Kosovo o con Colombia. Primero, porque son zonas diferentes, contextos diferentes, zonas diferentes, pero también se va aprendiendo de un proceso de aquí. Entonces, se inventa una cosa que está muy bien, que se llama el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No he puesto las siglas porque el acuerdo de paz es como un mundo de siglas, todos son siglas rarísimas, imposibles de pronunciar, pero es esto. Ese sistema, básicamente, tiene más cosas, pero los tres pilares de ese sistema son la jurisdicción especial de la paz, la comisión de la verdad y la unidad de búsquedas, junto con la restitución de tierras, que no lo he puesto, pero es muy importante también la restitución de tierras, que por ley ya tenía que haber empezado en 2011. Este es el mundo gordiano, porque esto es lo que se llama, no sé si habéis oído hablar del término justicia transicional. ¿Habéis oído hablar de él? Bueno, cuando se lleva un acuerdo de paz, lo que se dice es que es más importante, que la gente pague cárcel o que se sepa la verdad, se puedan tomar medidas de no repetición, se aprenda de lo que ha ocurrido y que nos podamos entender, pero nos tenemos que reconciliar de alguna manera. Esa es la justicia transicional. Entonces, lo que dices es, no es que te vas a librar, pero si te sometes voluntariamente a la justicia, dices toda la verdad y la demuestras. matamos a tanto y estamos en la fosa en tal sitio, dime dónde está en tal, ¿sí? En este caso, la pena máxima es de ocho años y no tenía por qué ser de cárcel. Hay todo un mecanismo de lo que se llaman penas sustitutivas, que fundamentalmente son con las víctimas. Es decir, ah, tú hiciste esto, pues ahora va a estar ocho años ayudando a tal proceso de víctimas o trabajando para tal. O sea, esto al uribismo a los seguidores de Uribe, que es una religión, es una secta, formalmente reconocida por el Vaticano, no, de verdad, es una secta, porque no hay razones, tú no puedes hablar de razones con ellos, es una fe. Lo que dice Uribe es verdad, aunque mienta. Miente todo el tiempo. Uribe miente todo el tiempo, está demostrado, está ahora mismo encrujado por el Tribunal, por la Corte Suprema de Colombia, está esperando, está haciendo fila en la Corte Penal Internacional, o sea, que algún día caerá, pero va a costar. Pero realmente, el tipo tiene un magnetismo brutal. Entonces, él lo que dice es, eso es impunidad. La justicia donde se hicieron es impunidad. Bueno, es una mirada, claro, porque él siempre defendió que había que ganar la guerra, no que había que hacer una salida política. Él, curiosamente, hizo lo mismo con los paramilitares en 2005. En 2005, Uribe firmó un acuerdo que se llamó De Justicia y Paz con lo llamado grupos paramilitares en los que la máxima pena era de seis años, no era de ocho, ha cambiado de verdad, lo mismo. Dicen la verdad, vamos a la justicia, eso se llamaba, hacía una cosa que se llamaba rendición de cuenta voluntaria. y a partir de ahí se activa el proceso. Claro, aquel proceso fue curioso, había unos 10.000 paramilitares y se desmovilizaron 35.000. Se metieron todos los narcos de bajo nivel, se metieron en ese proceso y entonces, claro, cambiaron penas de cárcel por narcotráfico por seis años máximo dentro de ese proceso. O sea, él ya lo hizo pero esto le parece fatal. Y lo que peor le parecía es que la Judición Especial de Paz ¿qué dijo? En el acuerdo, ya no es así. Esta guerra es culpa de todos. Quiero decir, aquí la guerrilla ha sido terrible, el ejército ha hecho, perdonadme la expresión, cagadas terroríficas como los falsos positivos que no sé si os suenan pero son unas 3.800 ejecuciones extrajudiciales hasta ahora demostradas, probablemente son más. Pero el acuerdo de paz dijo algo más. El Estado ha sido terrible, o sea, los funcionarios locales de los municipios, de los departamentos han hecho cosas terroríficas, han quitado tierras manipulando papeles y tal y los empresarios han sido terroríficos. Entonces lo que dijo la Cueva de Paz es la jurisdicción Especial de Paz para todos y para todos igual. ¿Vale? Es decir, que si un empresario lleva la sentencia contra empresarios en la justicia ordinaria reconoce que pagó paramilitares para expulsar de un sitio campesino o tal, en lugar de ir a la justicia ordinaria va a la justicia Especial de Paz, cuenta la verdad, da información, ocho años y no tiene por qué entrar a la cárcel. ¿Un militar? Igual. Uribe lo que siempre ha dicho y los uribistas y su partido el Centro Democrático ha dicho no, no. Al glorioso ejército nacional y a la policía que jamás ha violado los derechos humanos no se le puede tratar igual que a unos criminales narcotraficantes. Claro, para la reconciliación es empezar mal. ¿Y qué han hecho? Transformarlo. Entonces, la jurisdicción especial de Paz ahora mismo básicamente solamente va a ser para la guerrilla. se va a crear porque lo aprobaron en el Parlamento hace unas semanas una sala especial para fuerzas de seguridad del Estado con reglas diferentes y han sacado a lo que se llaman los terceros es decir, empresarios y funcionarios. Por lo tanto, ya empezamos con un proceso a medias no, muy castrado. Ahora mismo, curiosamente, se han adscrito a la jurisdicción especial de Paz más militares que guerrilleros. Los militares están yendo en manada. Porque claro, hay comandantes y generales del ejército que están enjuiciados por los falsos positivos que es el caso más dramático aunque están por muchas otras cosas que han visto la luz. Para que veáis un cálculo, en el momento de firmar el acuerdo en la cárcel había más o menos 2.800 guerrilleros de la FARC o personas sindicadas de haber pertenecido a la FARC y había 9.000 8.000 y pico militares. Entonces ahora mismo se han escrito muchos. Segundo pilar, la comisión de esclarecimiento. Llamo comisión de la verdad porque las conocemos mejor así. Bueno, las comisiones de la verdad ya sabéis que son la otra parte. Es decir, vale, a realidad ni siquiera nos importa que alguien vaya a la cárcel ni que pague pena. Lo que queremos es saber qué carajo pasó como país. Queremos entenderlo. Como la comisión de paz de la comisión de la verdad de Perú, de Sudáfrica, de fin, ha habido en todos los países donde ha habido conflicto. Bueno, pues ya ha empezado mal porque eso lo preside un sacerdote jesuita muy famoso en Colombia, yo creo que aquí también bastante conocido, Pacho de Rux, Francisco de Rux, un hombre afable, encantador, defensor de los derechos humanos y muy conciliador, un hombre muy querido por los empresarios pero también muy querido por las comunidades. Son 11 comisionados entre los que hay periodistas, historiadoras, en fin, hay de todo, se limpió por un comité. No tienen dientes, es decir, sus conclusiones, como toda comisión de la verdad, no se traducen en procesos judiciales, es un informe que va al país, tienen tres años en principio para hacerlo, pero en cuanto hacen el primer paso que es decirle al ejército, por favor nos pasan los informes de inteligencia de los años entre tal y tal para ver, no. Y entonces, la justicia le acaba de decir al ejército, se lo tienen que dar por ley y entonces lo que ha hecho el Centro Democrático de Uribe es presentar la semana pasada una propuesta de ley que saldrá aprobada porque tiene mayoría del Parlamento en la que dice no se puede dar información de inteligencia a nadie. O sea que bueno, está bastante parado. Y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, otra cosa innovadora. En Colombia, hay registradas con nombre y apellido 98.000 personas desaparecidas. Chile y Argentina es un chiste al lado de esto. Os recomiendo que estén muy muy interesados. El Centro Nacional de Demona Histórica acaba de sacar un informe absolutamente brutal en el que ya apunta incluso porcentajes de responsabilidad en todo esto. En las masacres, las desapariciones, es interesante. en el número uno top top con amplia diferencia están los paramilitares, el número de la guerrilla, el número tres del ejército, a día de hoy con lo que se sabe. Pero lo que dice la unidad de búsqueda es, el acuerdo de paz sobre la unidad de búsqueda es, no solamente están desaparecidas las personas civiles que han sido secuestradas, masacradas, exterminadas, es que también están desaparecidos muchos militares que fueron muertos en combate y fueron enterrados en una fosa común, muchos paramilitares que fueron muertos en combate y muchos guerrilleros. Hay que encontrarlos, sus familias tienen derechos a enterrarlos. O sea, que ese número podríamos estar hablando de 250.000 personas más. Imaginaros el esfuerzo que tiene que hacer un Estado para eso. En toda Colombia, lo digo porque lo conozco personalmente, hay un solo antropólogo forense, uno. Hay 36 más contratados pero ningún estudio de antropología forense. Entonces, necesitan una capacidad instalada brutal. Eligen a una maravillosa mujer, mítica, una abogada de derechos humanos inteligentísima para dirigir la unidad de búsqueda y le han dicho bueno, pues diríjala, pero no le damos presupuesto. Entonces, pero, ¿y cómo busco a quién? O sea, ¿a quién desenterramos? Con las uñas. Entonces, digamos que todo el paquete de víctimas está sufriendo porque, claro, hay como una intención de que la verdad no se sepa. Nosotros entrevistamos hace unos días a Francisco de Rux, al padre, a este jesuita que ya le digo no es sospechoso de nada, es como Bambi, de verdad, porque es un poco así. Y él lo decía el otro día, es que, ¿cuál es el miedo a la verdad? O sea, ¿cómo vamos a reconstruirnos como país después de 60 años de guerra si no sabemos mínimamente qué ha pasado? Y aquí todos tenemos que, pues todos, los medios de comunicación, los empresarios, las iglesias, todo el mundo tiene que contar su verdad y tiene que decir la cagué o lo hice bien o lo que sea, ¿no? Entonces, ahora mismo hay una situación muy complicada porque hay muchísimas asociaciones de víctimas, muchísimas asociaciones de gente, de campesinos, de tal, que le apostaron a esto, que creyeron en ello, que le han puesto su vida y que ahora mismo ya está en un punto de riesgo terrible. Entonces, digamos que la cooperación internacional ha mareado a la gente, hay una talleritis aguda, entonces Naciones Unidas y la Unión Europea tienen a las víctimas de taller en taller, de hotel en hotel, venga, vamos a reflexionar sobre la reconciliación, vamos a reconcili... Ya. Esto ya me dice una amiga que es víctima de fe... ¿Puedo dar un doctorado sobre reconciliación? ¿Pero con quién me reconcilio? El ejército no quiere reconocer nada, no se empieza, o sea, no quiere reconocer nada. Pues, de momento, los únicos que han pedido perdón es las FARC. Las FARC llevan veintipico actos de reparación, es decir, van al lugar, se ponen delante de las víctimas, reconocen que ellos lo hicieron, tactan un acuerdo de reparación, de cómo reparar el daño hecho. Porque también han entregado bastante dinero, por cierto. Y, los más amenazados son los reclamantes de tierras, porque claro, en la ley de víctimas de 2011, abre la puerta a la restitución de tierras de esos ocho millones de hectáreas, con el acuerdo de paz se avanza más todavía y tenemos que hacerlo porque al ritmo que iba hacían falta 150 años para restituir las tierras por la burocracia, la lentitud y demás. Y la gente se activó, entonces se organizó, y venga, vamos a recuperar la tierra, vamos a volver, tal. Y bueno, de las víctimas entre los líderes y líderes sociales, las que más están cayendo son líderes y líderes del proceso de la restitución de tierras. Entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de agosto de 2018, el año y medio largo, según la defensoría del pueblo, que son los datos más conservadores que no incluye la gente de las FARC, por ejemplo, han sido asesinados 333 líderes y líderes uno a uno. Yo ya he actualizado una base de datos que tenemos y es dramático, es dramático. Está muy concentrado en algunos departamentos que todo está la lucha territorial más fuerte, en el Cauca, en Nariño, en Antioquia, una lucha territorial feroz y claro, ellos están en medio, están en medio. Y fundamentalmente son campesinos y campesinas, reclamantes de tierras, gente que apoyó el proceso de paz, la Junta de Acción Comunal que es un mecanismo que había en Colombia para articular las veredas rurales que curiosamente inventó un cura Camilo Torres, bueno, es un drama, esto es un drama brutal. ¿Qué ha pasado? Que sí es cierto que por primera vez a final de julio, porque en julio hubo 32 asesinatos en un mes, la sociedad de la clase media colombiana salió a la calle en masa en lo que se llamó la velatón, poner velas en homenaje a esta gente, eso no se había visto jamás, porque hacer eso era identificarte como que eras de izquierda, porque un líder social se identifica como que es un rojo, un guerrillero, ¿no? Y por primera vez gente de clase media normal con los niños, con la familia, universitarios, salieron en masa, hubo concentraciones de miles de personas, yo creo que eso sí lo ha dejado el proceso de paz, el proceso de paz ha permitido que las ciudades se incorporen o una parte de las ciudades se incorporen a la idea de la paz, a la idea de que hay que hacerlo de otra manera, de que no pueden seguir matándose y demás. Bueno, voy a acelerar porque si no tengo que estar perdonadme. Vale, muy rápido, lucha por el poder territorial, en Colombia se mantiene la estructura como os decía de la colonia, es decir, el gamonal, el gamonal, no sé si habéis escuchado el término, el gamonal es yo soy dueño de una mina, vivo en Popayán, que es una ciudad colonial muy bonita, y el que tengo allí es el gamonal, es decir, lo que ahora se llama el gerente, ¿sí? Es decir, el accionista está en su yate, ahí en Pedreña, tomando el sol, y mientras hay un pringao que se cree dueño de la empresa, es el gerente que maltrata a tal. Aquí se hace con ciertas normas, la lógica del gamonal es que ese gamonal al final se convierte en un poder local brutal, brutal, porque el dueño nunca aparece, entonces, mientras le mande beneficios, él puede robar, matar, da igual, que eso es un poco lo que pasa. Segundo, poderes locales muy corruptos y no dispuestos a perder lo que han ganado en la guerra, como por ejemplo en esos 8 millones de hectáreas, lo que os contaba es que la salida de las FARC deja el territorio en disputa, narcos, otras guerrillas, paramilitares, y curiosamente, el ejército, que es algo que todos nos estamos preguntando, Colombia tiene el segundo ejército más grande de Sudamérica, con 500.000 hombres armados, eso es brutal, solamente supera Brasil, que claro, tiene un territorio 8 veces mayor y 5 veces de población, ¿no? De hecho, es interesante, mientras se ha negociado el proceso de paz, el presupuesto del ejército no ha disminuido ni un dólar, solamente ha aumentado, y dice, no, no ha acabado la guerra, habrá que reducir esto un poco, ¿no? Claro, imaginaos el negocio que es alimentar a 500.000 hombres, vestir a 500.000 hombres y mover a 500.000 hombres, es un negociazo de corrupción tremendo. El crimen organizado nacional e internacional, que no solamente ya es el narco, es que ahora no les basta con el narco, es el modelo mexicano, ahora han copado todos los ámbitos de la vida económica y social, entonces, controlan con qué harina se hacen las arepas, quién pide los semáforos, todo, o sea, se han metido en todos los ámbitos de la economía, controlan el corte de madera, el tráfico de maíz, o sea, todo. Hay zonas, y lo digo por experiencia propia, en las que tú llegas y las autoridades del Estado están pintadas en la pared, o sea, son como anecdóticas, porque quien maneja todo es el crimen organizado. Eso es muy complicado, porque ya no les hace falta ni ir armados, tú vas a zonas donde tienen el control y no ves un arma, pero saben todo, controlan todo, y quién va a hablar, quién se va a mover, quién se va a quejar, pues la cosa funciona. Es decir, yo creo que hay un problema muy grave en que si alguna vez el Estado polombiano despierta, si es que no está coludido con este crimen organizado, que yo creo que lo está, si algún día despierta ya no va a poder recuperar el país, que es un poco lo de México, ya está en manos de otros, o sea, ya no es diferente entre el Estado y el crimen organizado. El crimen organizado es el Estado y el Estado es el crimen organizado. Este es el gran problema. Y esa simbiosis es realmente compleja. Y bueno, no voy a entrar en el tema, pero hay pruebas suficientes de la relación con el uribismo. Porque el uribismo lo que representa es el poder... Uribe fue siempre odiado por la élite bogotana. Uribe es un finquero, con mucho dinero, pero es un finquero. Y entonces lo han despreciado siempre. A Uribe nunca lo invitaban a las fiestas de la élite bogotana, que es súper vieja, pero ultra vieja. Y Uribe no, Uribe está todo el día hablando de Dios, se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, que para un bogotano no es de mal gusto. Es un enfermo del trabajo y tal. Le falta clase, no sabe de arte, le gustan los caballos, importa caballos de España, de Andalucía, le gustan esas cosas y las bajas. Y el dinero. Y la gloria. Como me dijo un amigo, el problema de Uribe no es que... porque él no quiere dinero, quiere la gloria. Quiere que cambien cada estatua de Simón Bolívar por una de ellas. Entonces eso es más peligroso. Bueno, interés en Estados Unidos. Solamente voy a resumirlo. La primera visita, 7 días después de ser elegido, elecciones el 7 de agosto, eligen a Iván Duque, gana. La primera visita que haces a Estados Unidos, la primera reunión es con la directora de la CIA, la segunda con el director del Pentágono y la tercera con el presidente Trump. Y solamente se habló de dos temas, porque ellos contaron de qué hablaron. Erradicación forzada del ejecutivo de coca, que es el mayor generador de conflictos sociales y violentos en Colombia, y Venezuela. No se habló de nada más. No se habló de pobreza, no se habló de comercio, no se habló de nada. Solamente esos dos temas. El tema de la coca, en este momento hay casi 200.000 hectáreas de coca plantadas en Colombia. 200.000, eso es mucha hectárea. Y hay más o menos 500.000 personas que viven del cultivo. No estoy hablando del tráfico. Hablo de campesinos humildes que en lugar de plantar plátano que no les da para comer, plantan coca y pueden comer, poco más. 500.000 personas. Y hay dos tendencias. O erradicamos esos cultivos a punta del glifosato, ese veneno, o a punta vada, o lo hacemos con lo que se llama la erradicación voluntaria. Es decir, involucramos a los campesinos, que ellos mismos lo quiten, hacemos producción alterna y había un plan dentro de la curva de paz de erradicación voluntaria que tampoco se está cumpliendo. Se habló con los campesinos y los campesinos dijeron estupendo, le erradicamos voluntariamente y cuando se dijo bueno, ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde está la producción alterna? ¿Dónde están las carreteras para sacar la producción alterna? Ah, no, eso no van a tener que esperar. Sí. A mí me preocupa mucho la situación con Venezuela. Colombia es como la cabeza de lanza de Estados Unidos. Colombia siempre ha sido un gran cooperador de Estados Unidos. Hay un libro maravilloso que os lo recomiendo que se llama Las guerras de los amos, los amos de las guerras, escrito por una diplomática colombiana que explica toda la relación de Colombia con Estados Unidos y con la región. Bueno, en realidad explica cómo funciona la región desde la revolución cubana en el 59 y la otra cosa que están calentando es la frontera sur con Ecuador. Eso es una operación triangular porque los guiones como de Ecuador salió a Estados Unidos quieren volver, ya de hecho Ecuador ya le está diciendo vuelvan, 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 y han calentado terriblemente esta frontera con secuestros dejando al cartel de Sinaloa hacer lo que les dé la gana. En esta frontera este trocito de aquí de toda América del Sur es el lugar con más satélites de todo el hemisferio. Pero allí el cartel de Sinaloa hace lo que le da la gana. O sea, por algo así. y todo este mundo de dinero que sale del crimen organizado ya está empapando Ecuador y Perú. Ya cambian de formas. Por ejemplo, en Ecuador acabo de estar, me contaban que aquí en esta zona de la costa llegan los carteles de la droga y le dicen a un señor que tiene una tierra enfrente al mar, ¿no? Ahí por Esmeraldas que es muy bonito. Señor, ¿qué piensas hacer aquí? Pues nada, porque no tengo dinero para invertir. Yo le doy un millón de dólares y me lo devuelvo dentro de diez años sin intereses. Claro, es una manera de blanquear dinero pero además de tener control territorial. Ese tipo no puede, o sea, ya es cómplice, ya lo tiene agarrado y la gente lo está aceptando. No tiene dinero y lo acepta. Entonces, bueno, como súper rápido porque si no... Y la Alianza del Pacífico que no sé si habéis oído hablar de ella, Estados Unidos hace unos años pegó un giro entonces a una serie de planes que había antes que era el Plan Puebla Panamá, México y demás se inventan una cosa que es la Alianza del Pacífico que es para generar todo el tráfico con Asia. Y entonces ahí casualmente están solamente los países como amiguitos de Estados Unidos. México, Panamá, Colombia, Chile y creo que estaba negociando Ecuador ahora. Entonces, bueno, es un nuevo eje del bien, ¿no? En su lógica. Vale, las conversaciones con el ELN. El ELN es... Lleva seis años, lleva cuatro años de negociaciones, cuatro años de negociaciones clandestinas. La primera fase de una negociación siempre es cerrada, digamos, no se sabe. Y un año y medio de negociaciones públicas, que es muy poquito. Las FARC estuvo seis años de negociaciones públicas y es una guerrilla muy muy diferente a las FARC. Primero porque ideológicamente, aunque también tienen este acto marxista, tiene una... una patina católica muy muy fuerte. El ELN es muy permeado por la teología de la liberación, es un movimiento guabarista, de hecho nace en Cuba, formado por Cuba, con una inspiración guabarista, no castrista, sino guabarista, muy fuerte y, es decir, lógica foquista, de foco revolucionario, pero enseguida le permea la teología de la liberación. Fundamentalmente con un personaje que es Camilo Torres, que es un símbolo en Colombia, un sacerdote de la élite que se va politizando, es un gran líder de masas y termina subiéndose a la guerrilla y se incorporó en diciembre y lo mataron en enero. En el primer combate que participó murió en un combate y se convirtió en un mártir. Entonces es muy curioso, tú entras a una cárcel donde hay guerrilleros del ELN y toda su celda está llena de una imagen de un cura con alzacuellos, a la gente que no lo entiende. Es una América Latina bastante normal, es decir, esa fuerza de la trilogía de la liberación en los movimientos insurgentes. Y luego, de hecho, el ELN fue dirigido por un cura aragonés, el cura Manuel Pérez durante 15 años. Fue el que lo reunificó y lo levantó. Luego, la agenda. El ELN que dice, si yo dejo las armas, si eso no es un problema, yo las dejo mañana. El problema es que ¿para qué voy a dejar las armas si no empezamos a cambiar lo estructural que nos ha llevado a un alzamiento armado? Entonces, ellos plantean dos cosas. Una, nosotros solamente podemos negociar con el gobierno lo que tiene que ver con la dejación de armas. Lo demás lo tiene que negociar Colombia, la sociedad. Entonces, si inventemos un sistema de participación nacional, un gran diálogo nacional, en el que la gente pueda plantear los temas, eso se incorpora a la negociación y aparece en el documento del acuerdo de paz. Obviamente, el gobierno no tiene ninguna gana de que esto ocurra. Ni Santos quería, ni el de ahora menos y eso yo creo que no va a ocurrir jamás. Y el segundo, el gobierno de Colombia cuando negoció con las FARC y cuando empezó con el ELN dijo, hay tres líneas rojas, tres cosas que no se pueden negociar. El modelo político, el modelo económico y la doctrina militar. Y algunos decían, ¿y entonces qué negociamos? Vamos. Si no se puede cambiar nada, bueno, pues sí, lo de alrededor, ¿no? El ELN dicen, el modelo económico es el meollo. O sea, ellos dicen, no es solamente la tierra, es el modelo extractivista, el modelo minero energético, el que no haya manufacturas en el país, el que no haya industria, el que, esto hay que negociarlo. Entonces, ahí están atrancados terriblemente, han tenido ciertos éxitos, consiguieron un césar fuego bilateral, temporal de tres meses, que fue bastante bueno, no han conseguido llegar al segundo y el nuevo gobierno básicamente ha dicho, no, si nosotros queremos seguir negociando, pero con condiciones. Y las condiciones son, se reagrupan en un solo punto con verificación de la ONU, entrega las armas y después hablamos. Es decir, lo que ha dicho el nuevo gobierno Iván Duque es, ríndanse y después hablamos. Entonces, realmente está muy complicado. Ahora el gobierno ha dado 30 días para evaluar la situación, hoy estoy hablando con ellos, están muy nerviosos porque ya van ya esperando todo, digamos, el último mes del gobierno de Santos, no se pudo avanzar porque Santos ya no gobernaba y llevamos ahora, pues, unos días a la espera. Yo creo que va a fracasar, ojalá me equivoque, porque sería terrible, sería terrible porque la guerra se recrudecería terriblemente y porque de hecho hay frentes del ELN que al ver el espejo de las FARC están incrementando la guerra. Porque el ELN no es vertical, es horizontal, tiene una estructura descentralizada. Entonces, aunque hay un comando central, ellos insisten en que manda, pero bueno, manda lo que manda. Hay frentes que como tiene una estructura muy asamblearia, pues, pues están dando candela. También por una razón, porque están en zonas donde han entrado los paramilitares muy duros. Entonces, están en guerra, están en una guerra muy muy dura. Entonces, claro, lo que dicen los de los frentes es, hombre, vale, sí, pues podría estar negociando en La Habana, pero es que aquí estamos en guerra. Entonces, ahora hay todo un lío con la retención, según el ELN, el secuestro, según el ejército de varios militares, y claro, el ELN dice, no, si lo devolvemos, no hay ningún problema, pero los agarramos en un contexto de guerra. En fin, el problema es que el Estado colombiano no quiere reconocer que hay guerra. Es una cosa muy rara. Es un país que negocia acuerdos de paz, pero no reconoce que hay guerra. Y eso es, eso es muy importante. Ahora en las negociaciones será muy interesante ver como cuando se negociaba un nuevo césar fuego con el ELN, y el ELN decía, el césar fuego debe estar regido por el derecho internacional humanitario, el DIH, que es el derecho de la guerra, es el derecho que la sociedad internacional se quedó para la guerra. Y entonces, me acuerdo, un oficial del ejército diciendo, ¿cómo vamos a meter el DIH si en Colombia no hay guerra? Y claro, los comandantes del ELN miraban, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto es un militar, yo soy un guerrillero, estamos negociando, o sea, algo pasa, es un problema ahí complejo. Como decía, la presión de los territorios y el plazo de 30 días. Vale, esto sí voy a pasar muy rápido porque ya es de nota. el mayor grupo heredero del paramilitarismo, porque el proceso de 2005 fue un fracaso, el que firmó Uribe con los paramilitares, por varias razones. Primero, porque se infló el número de paramilitares, por tanto era falso. Segundo, porque cuando los paramilitares empezaron a hablar, Uribe dijo, uy, mejor no, vamos, vamos, vamos tranquilito. y los extraditó a Estados Unidos. Así, zasca. Don Mario, que tiene una cara de hablar, que es un gran capo del paramilitarismo y tal, los mandó a Estados Unidos y mejor se callan. De hecho, hay N procesos abiertos contra el circuito, bueno, de hecho, hay 90 parlamentarios del partido de Uribe que o están en la cárcel o están en juicio por paramilitarismo, o sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, lo que se llamó la parapolítica, fue un gran escándalo en Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Pues igual, los paramilitares se vieron decepcionados y los mandos medios fueron disidentes que se cogieron las armas otra vez y montaron nuevos grupos. El grupo más grande, hay muchos, pero el grupo más grande se llama el Plan del Golfo o Autodefensa Britannista de Colombia. Este es el nombre sofisticado de ellos y este es el nombre de criminales, ¿no? Este es tan sofisticado que si entráis a la web tienen críticas literarias y de todo, es muy interesante, tienen web. En un mundo moderno, estás en guerra metido en web. Y entonces, esta gente, gracias entre otras cosas a un arzobispo muy interesante, muy, muy interesante el arzobispo de Cali, Monsignor Daniel Monsalve, Monsignor Daniel Monsalve siempre planteó de qué sirve que firmemos con la FARC, con el LN, si los paramilitares se quieren armar, hay que firmar con todos, hay que llegar a un acuerdo con todos. Y el Estado dijo, ya, pero es que estos son criminales, no tienen estatus de subversión, tienen estatus de actor político. Dijo, bueno, pues tenemos algún tipo de acuerdo. Y el Clan del Golfo aceptó llegar a lo que se llamó un acuerdo de sometimiento a la justicia. No es justicia transicional, pero se parece un poquito. Es decir, si ustedes se entregan voluntariamente, entregan las armas y confiesan, pues, hombre, lo vamos a tratar bien. Esto sería de la cárcel, pero creo que son un máximo de 10, 11 años, es un poquito diferente. Porque ellos no son actores políticos, sin entender la diferencia, ¿no? Además está en la legislación internacional. Cuando se te considera, se te acepta lo que se llama el estatus de beligerancia. El estatus de beligerancia es un estatus político. Tú estás luchando, estás con armas por razones políticas, no por razones criminales, digamos. Ese acuerdo se ha hecho, se ha hecho una ley en consenso con ellos, que se atrasó muchísimo, que Santos aprobó dos semanas antes de dejar el poder y que él pensaba que ellos se iban a entregar así. Y claro, ellos han dicho, pero si viene Iván Duque, que es de Uribe y que fue el que los traicionó. Tan fácil, ¿no? Entonces ahora eso está empantanado. Ellos dicen que tienen entre 4.000 y 5.000 hombres, es probable, nadie lo sabe muy bien, pero sí, los expertos dicen que va por ahí. Está la ley aprobada, todo preparado, pero ellos han dicho que quieren ver cómo funciona este nuevo gobierno porque ya se sintieron traicionados por ese partido. Y ya casi para terminar, lo del ciclo histórico que os decía, yo creo que las élites colombianas son más listas de lo que pensamos. Un ex guerrillero, Delele, un ex comandante muy famoso, Pacho, decía, la élite colombiana tiene planes siempre de 100 años y nosotros estamos en el día a día. Creo que hay un poco de eso, ¿no? Porque llevan tantos años, tantos siglos de connivencia. Entonces yo, mi tesis es la siguiente, esta foto es de la semana pasada. Este señor es Álvaro Uribe, el jovenzuelo, ¿verdad? Este es Andrés Pastrana, no creo que sepa escribir en Twitter, no le da la cabeza para eso. Y este es Tésar Gaviria, un tipo brillante, fue también presidente del BID muchos años y la semana pasada se reunieron, ellos se odian, se odian a muerte, se han dado, se han dado a bajazos, se han insultado, se han denunciado, pero no se han cruzado además, o sea, uno puede hacer todas las combinaciones, salen. Y la semana pasada se reunieron y dijeron, no se hemos reconciliado, vamos a apoyar al presidente Iván Duque, a ver cuánto dura. Pero esta es mi tesis. Fíjense, del año 90 al 94 gobernó César Gaviria y él, ¿qué hizo? Tuvo lo que se llamó el gobierno del Kinder, el Kinder es la guardia, eran todos técnicos jóvenes graduados en Estados Unidos, fue un poco el modelo chileno. Y fue lo que se llamó la apertura comercial de Colombia. ¿Y qué hizo? Se cargó la economía al país. Firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Colombia, que tenía una cierta industria, una cierta, no diremos espectacular, pero Colombia producía tejidos, producía coches, tenía una producción y estaban como orgullosos de la industria colombiana, ¿no? Los colombianos son muy orgullosos de lo suyo, entonces su galleta, su coche, su tal, y de pronto este dijo, no, vamos a hacer la apertura comercial. Ya sabéis que cuando un país débil se abre comercialmente, se lo come grande. Esto es, no hay que ser economista. Bueno, pues ahora Colombia no produce ni el arroz que come. importa casi todo y exporta materia prima. Es lo que se ha hecho con América Latina, volver al modelo colonial de hace seis siglos. Entonces, colombianismo es fuerte, es el primer exportador de carbón del mundo, exporta oro, exporta... pero... ya. Esto ocurrió, ¿verdad? En el 90 y 94 y justo aquí, casualmente, empieza a surgir el paramilitarismo organizado ya grande. Antes había pequeños grupos, pero el paramilitarismo con una familia que fueron Fidel y Carlos Castaño. Después hubo un presidente que hubo opuesto porque fue un error histórico. Ernesto Samper. Un ser raro que iba de socialdemócrata, que parecía que no se enteraba de nada y le pillaron como tres kilos de cocaína en el avión presidencial. Sí parece que fue un montaje de Estados Unidos que se lo quería quitar de en medio porque, ¿qué? Producía una palabra. Reforma rural. Pero es cierto que había recibido fondos del narco para su campaña. De hecho, el hijo del pintor Botero, ¿sabéis Botero? Fernando Botero, hijo, estuvo encarcelado como 10 años porque era su jefe de campaña y lo pillaron. Fue un proceso muy famoso que se llamó el proceso 8000 en Colombia. Bueno, lo quito porque durante su gobierno no pasó nada. Se desprotó todo. Después del caos. Y llega el del Pastrana. Bobo, lento, pero que firma el Plan Colombia y que hace que el ejército colombiano pase de un ejército a la defensiva débil con muy poca capacidad operativa con una necesidad como tenía un ratio de tres hombres de oficina por uno armado. Era una locura. Lo convierte en el ejército al ataque. Al ataque victorioso, triunfal, etcétera, etcétera. O sea, sin Andrés Pastrana no es posible Álvaro Uribe. Álvaro Uribe no hubiera podido hacer lo que hizo sin lo que hizo Andrés Pastrana. Y cuando llega a Álvaro Uribe, Álvaro Uribe es un genio. Entonces dice a este país le hace falta orgullo, nacionalismo, porque los colombianos estaban muy machacados. En esa época un colombiano viajaba y lo machacaba en los aeropuertos, estaban muy mal vistos, era un país triste. Álvaro Uribe y era la época de las pescas milagrosas que os decía. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Militariza las cinco principales carreteras del país que iban a la playa y a las fincas. Para que la clase media pudiera ir de fin de semana a sus fincas y a sus playas y a la clase alta. Pero militariza es militariza. Es decir, que uno iba en el coche a la playa y llevaba un helicóptero encima. Era una burrada. Y había militares cada 20 metros. Y entonces la gente dice ¡Uy! Se acabó la guerra. ¿Ya puedo ir a la playa? ¿No? Y luego empieza a meter todo un tema de Colombia es maravillosa, aquí todos somos buenos, aquí no hay guerra. Ese fue el que metió el manta de aquí no hay guerra. Aquí lo que hay son unos terroristas que nos están haciendo la vida imposible y además son los malos. Y hace una cosa que se llama la política de seguridad democrática que incluyó para que os hagáis una idea lo que él llamó el ejército de un millón de civiles. Y es que había un millón de civiles informantes al final del proceso fueron dos millones todos los viernes en los cuarteles de policía de Colombia desde el pueblo más pequeño hasta el ciudad más grande había una fila de gente encapuchada con pasamontañas que eran los chivatos o sea los civiles eran gente que chivaba que iban a recibir su recompensa. Entonces eso se pasaba por televisión entonces iban a encapuchada para ver una imagen dantesca. Yo vivía en esa época y en Colombia realmente uno tenía miedo de hablar en un restaurante en un taxi o sea porque uno decía joder este Uribe si es bobo y pasó lo que pasa en toda la guerra civil la gente delató al vecino porque se llevaba mal por no sé qué delató a la amante de su mujer o sea eso fue un drama absolutamente de terror de pánico absoluto y de colapso del país pero le funcionó y cerró ese acuerdo con los paramilitares con los que tenían una relación de vieja data que no voy a no voy a contar porque ya no da tiempo y llega Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos es lo contrario de Uribe Uribe tiene fincas le gustan los caballos le gusta trabajar es súper religioso me apilas incluso diría yo y llega Santos Santos no da el palo del agua en la vida es blanco cuando estaba de campaña en esa campaña electoral el edecán ¿sabes que yo llego un edecán un militar ¿verdad? llevaba papel de arroz para cuando daba la mano quitarle la grasa de la gente porque le daba asco la gente o sea ese es Santos un tipo de la élite súper bien formado de una de las familias más poderosas del país súper poderoso dueño del diario del tiempo hasta que lo cumplió un duplame de prueba de otra gente dueño de muchas cosas Santos nació para ser presidente su abuelo fue presidente su tatarabuelo fue presidente en fin pero es que fue no solamente el ministro de economía primero y después de defensa de Álvaro Uribe es que fue el creador del partido político de Álvaro Uribe el que lo cree y lo preside es Juan Manuel Santos es decir que Uribe designa a Santos como su sucesor era el ministro de defensa exitoso todo el mundo se ha olvidado que era el ministro de defensa con los falsos positivos los falsos positivos os resumo en 30 segundos era un sistema de estímulo empresarial dentro del ejército por cada víctima o sea perdón por cada positivo en el ejército cuando matas a un guerrillero se llama positivo por el radio dice positivo tres positivos por cada positivo premio económico y ya está en eso y esas cosas entonces eso generó una locura en la que secuestraban a chicos discapacitados o pobres de los barrios más duros de Bogotá de Cali y Medellín los convencían oye tenemos trabajo para ti en tal sitio se los llevaban los mataban los vestían de guerrilleros y los presentaban como positivos los llaman falsos positivos estamos hablando de miles de muchachos no pocos eso fue creado por él el premio Nobel de Paz pero por vale lo resigna y Juan Manuel Santos que si es de la élite lo que dicen los entendidos es que la élite necesitaba un Uribe la élite necesitó un Gaviria porque ha hecho muchos negocios la élite necesitó un Pastrana para reforzar el ejército la élite necesitó un Uribe para hacer la guerra dura porque durante la época de Uribe la guerra era de verdad no era con tontería ni derechos humanos ni patochadas vamos a guerra y de pronto llega Juan Manuel Santos ya tenemos al borde de la ruta la FARC pues vamos a negociar con ellas los sentamos y liberamos una cantidad de terreno para que entren más empresas más trabajo claro si los empresarios colombianos están deseando entrar a esos territorios y las hidroeléctricas y los mineros y demás entonces bueno chico de negociaciones desambio de la FARC y un gobierno desastroso absolutamente en lo económico en lo social el país se ha empobrecido pero bueno que más da no estaba para eso puesto y ahora vuelve Iván Duque no entonces ¿qué ocurre? esto les ha salido mal porque el país se les ha desperotado más los territorios que pensaban tener libres para los proyectos empresariales y demás los que están con más guerra que nunca necesitan otra guerra entonces mi tesis es que ahora vamos a vivir un nuevo ciclo de seguridad democrática terriblemente violento y complejo y de características insólitas porque esto ya es un poco la mexicanización de Colombia antes se hablaba de la colombianización de México yo creo que ahora hay una evolución y hay una mexicanización de Colombia y ahora sí para terminar ¿qué ha pasado? en las elecciones del 7 de agosto por primera vez en la historia un candidato de la izquierda ex guerrillero llega a vivo esta es la primera noticia 8 candidatos presidenciales de la izquierda en los últimos 50 años han sido asesinados durante la campaña para que se hagan una leve hablo de los candidatos presidenciales no os hablo de los candidatos de segunda Gustavo Petro es un ex guerrillero del M19 la guerrilla pija de Colombia la guerrilla más universitaria urbana simbólica también hizo guerradura pero una guerrilla muy interesante si a alguien le interesa seguirlo es muy interesante fue guerrillero hace muchísimos años el M19 se desmovilizó completamente en el año 90 y ha pasado por todo ha sido senador alcalde de Bogotá que es el segundo gran puesto de Colombia y como senador fue el gran azote del paramilitarismo es un gran senador realmente el tipo Petro tiene un problema que no me escuche y es que tiene un ego catedralicio o sea realmente a su sombra no crece casi nada y cuando fue alcalde de Bogotá consiguió que todo su colaborador de la gente maravillosa se fuera yendo porque no se lo soportaba hice una buena alcaldía aunque la ley dice que fue mala porque no asfaltó las calles de los barrios buenos pero realmente para la gente de los barrios del sur de Bogotá fue una muy buena alcaldía mejoraron los ratios de alimentación de alfabetización y nada pero bueno pero esta vez Petro ha sido inteligente entonces se inventa una cosa que se llama Colombia Humana Colombia Humana no es un partido es un movimiento con el que se presentan las elecciones y lo que consiguen es que movimientos ecologistas urbanos asociaciones estudiantiles movimientos campesinos indígenas afros que están ahora mismo una maravillosa explosión política se sumen a Colombia Humana para luchar contra el uribismo porque para claro si tú eres de un movimiento social o estudiantil o derechos humanos es como a mí me salen salpullidos te da miedo además físico miedo no es su gente él no sale él tiene un esquema de seguridad que no me hago cuanto le cuesta al país pero son varios millones de dólares él lleva como treinta y pico escoltas permanentemente y consigue no solamente llegar vivo a las elecciones saca ocho millones de votos nunca se había visto el mejor resultado de la izquierda de la historia fue un profesor un abogado que fue miembro del tribunal constitucional Carlos Gaviria que consiguió dos millones y pico de votos entonces no solamente consigue un cuarenta y pico por ciento de los votos que es brutal en segunda vuelta sino que son ocho millones de personas y con un peso urbano muy fuerte que eso era desconocido ya no eran solamente campesinos eran gente de ciudad jóvenes universitarios y demás ¿qué problema tiene ahora? que eso no es un partido político por lo tanto hay que ver cómo lo hace en 2019 hay elecciones locales y departamentales o sea autonómicas y la apuesta es ahí o sea o se consigue poder local o no van a llegar jamás a un poder nacional porque en Colombia como te decía el poder está en las tensiones locales entonces hay dudas ¿tendrá la capacidad y la inteligencia política de capitalizar eso y de ser generoso? ¿le dará un chute de ego y será incapaz de manejarlo? ¿podrán tendrán tiempo antes de 2019 para tener un partido político o se inventará una fórmula política que les permita presentarse? es cierto que el senado y el congreso de Colombia tienen más diputados de oposición que nunca aunque siguen sin ser mayoría y más capacidades que nunca hay puestas entonces hay que ver segundo elemento Álvaro Uribe denuncia a un senador Iván Cepeda Castro maravilloso Iván es hijo de Manuel Cepeda asesinado creo que hace 20 años terriblemente un político de la izquierda e Iván que es el fundador del movimiento de víctimas de crímenes de Estado el Movice se convierte en un senador ejemplar es un tipo no sé no lo conozco y es a prueba bomba o sea no se roba un peso es directo es claro no tiene miedo ahora tiene miedo porque tiene un cáncer terrorífico y está hasta sorprendido él decía yo siempre pensé que me iban a matar y me está matando esto pero con el cáncer y todo ahí sigue el tío y le apuesta a la paz el tipo va donde haga falta le apuesta a que nadie está armado o sea realmente Álvaro Uribe lo denuncia por supuestamente estar buscando testigos falsos contra Uribe y cuando como es aforado Iván Cepeda por senador cuando el tribunal supremo revisa el caso para acusar a Iván Cepeda se da cuenta que el que ha presentado testigos falsos es Álvaro Uribe y entonces se ha volteado ya la denuncia no solamente se ha volteado es que el tribunal de oficio ha imputado a Uribe y el juicio está pendiente o sea eso puede ser una bomba política monumental en Colombia de hecho ahora mismo es una bomba política ya hay que ver qué pasa le decía que la primera reunión fuera de Colombia de Iván Duque fue en Estados Unidos la última reunión antes de la campaña fue con todos los gremios empresariales las asociaciones las patronales aquí le llaman patronales y hizo un compromiso que se llamó el pacto por Colombia y ahora lo van a firmar la semana que viene miedo me da es una alianza política empresarial para que se hagan una idea de 18 ministros 13 vienen directamente de las patronales directamente el vicepresidente la patronal de nuevas tecnologías el presidente la patronal avíscola o sea es el mundo empresarial hay que ver qué pasa ahí porque tradicionalmente el ministro de defensa en Colombia lo pone las patronales de hecho el nuevo ministro de defensa que es un univista furibundo y un tipo muy guerrerista Guillermo Botero ha sido el presidente la patronal del comercio durante 30 años entonces hay que ver esa amalgama patronal ese ejército cómo funciona porque el ejército colombiano es muy peculiar el ejército colombiano cuando en el año 53 se llegó al frente nacional el acuerdo con los políticos fue ustedes déjenme hacer y yo no doy golpe de Estado es un ejército con mucha élite dentro es raro entonces hay que ver todo eso cómo funciona hay que ver qué hacen los movimientos sociales, étnicos y territoriales especialmente los étnicos y territoriales son movimientos muy fuertes muy machacados también pero con una vitalidad muy muy fuerte y que y que han apoyado a Colombia Humana no ha gustado Petro a Colombia Humana y ahora están un poco diciendo bueno pues ahora nos están matando ¿qué hacemos? hay en Colombia hay un movimiento autonomista muy fuerte y cuando hablamos de autonomía no es como aquí es autonomía de verdad es construimos territorio al margen del Estado no queremos haber nada de ustedes nos dejan en paz claro porque está todo el tema indígena el tema afro vamos a ver es una incógnita absoluta y mi última pregunta siempre que yo lo dudo es si juega algún papel la comunidad internacional más allá de los negocios un diplomático internacional cuyo nombre lo diré pero de peso me decía hace un mes que un proceso de paz para la comunidad internacional es una inversión si la inversión da buenos resultados sigues si no pues dejas de meter dinero y dejas de participar ante el fracaso del proceso con la FARC vamos a ver yo creo que la comunidad internacional no metió el dinero que tenía que meter en Colombia ni metió el esfuerzo de capacidades técnicas que metió en otros países en El Salvador en Guatemala no sé hay que ver realmente si quieres jugar un papel o no me preocupa que algunos de los mejores funcionarios que tiene la comunidad internacional están saliendo de Colombia o porque terminó su periodo o porque lo están sacando el mejor para mí era Todd Holland el alto comisionero de derechos humanos un tipo muy valiente y muy claro con el proceso de paz y en el caso de España por si alguien pregunta no tiene ningún papel o sea aparte de las empresas la embajada española no ha participado absolutamente en nada en estos años o sea simplemente era muy activa hasta el año 2000 más o menos y después desapareció del mapa entonces tienen un papel mucho más activo Noruega Alemania Brasil Chile pero Europa Noruega Alemania Suiza Suiza está teniendo un papel súper activo Suiza y Suecia todos y España ni está ni se le espera entonces perdonad que me enrolla un poco que yo es un poco largo entonces no sé si tenéis ¿es posible que haya cuando hablabas del tema de la teoría ¿es posible que haya algún tipo de trasvase o en las clases o en los propios combacientes de las barcas de EDN o por los temas psicológicos son las que se preocupan son diferentes yo creo que ya lo está viendo ¿ya lo está viendo? pequeño muy pequeño en zonas muy concretas yo intuyo que en el Chocuelo puede estar abierto en el Catatumbo que es otra gran zona de influencia del LL es muy difícil muy muy difícil por blocas históricas el LL y la FARC nunca se han llevado bien hubo un intento de coordinadora guerrillera en los años 80 que también estuvo el M19 y eso no funcionó o sea hubo un intento de negociar en bloque todas las guerrillas con los gobiernos y no se llevan bien no se entienden o sea ahora se están apoyando y el LL está siendo muy solidario con la FARC y la FARC pero yo creo que va a ser mínimo yo creo que es mucho más fácil que los disidentes se pasen al crimen organizado o que creen nuevos movimientos guerrilleros Pablo Beltrán el género negociador del LL que es uno de los cinco miembros del comando central del LL él siempre dice podemos firmar o nos pueden exterminar pero van a surgir más guerrillas estar en el ADN en este país o sea mientras no haya un cambio estructural o al menos se apunten los cambios estructurales que la gente diga esto va a oto no va a haber movimientos armados o sea va a haber lanzamiento en armas porque además ha sido un mecanismo de resistencia histórica en América Latina en Colombia por supuesto pero es que desde que llegaron los españoles ha sido una una tradición de resistencia pero sí alguno está pasando seguro mandos no creo sí no me refiero más combatientes de de la Básica sí sí porque especialmente sabes cuál es que eso es interesante cuando tú conoces a guerrilleros que tienen entre los en teoría las guerrillas no reclutan menores de 16 años en teoría porque el DIH dice que la la minoría por debajo de 16 digo en teoría porque pero si tú a la congredidos entre 16 y 21 están muy poco politizados porque la guerra se ha puesto tan brava en los últimos años que lo que antes lo que hacían era que de los 16 a los 20 estaban básicamente formándose no solamente en lo militar en marxismo en lectura en no sé qué porque chavales son alfabetos campesinos tal ahora no a tiempo o sea es todo al mismo tiempo entonces tú hablas con un chavalo o una chavala de 19 años que lleva 3 años pegando tiros y de política lo justito entonces es más fácil de traspasar porque no tiene tan claras esas diferentes ideológicas bueno esto obviamente es una visión probablemente si viene mañana otra persona a la red de Colombia le puede dar otra visión y si viene alguien del gobierno pues le diría que todo es maravilloso o de la ONU pero pero bueno esta visión de terreno o sea lo que sí esta no es teoría no es no es no es libro es lo que está sintiendo del terreno y es la y ahora sí es increíble porque la gente y los movimientos siguen apostando en el proceso es emocionante o sea yo hay veces que estoy allí y digo bueno ya se acabó ¿no? no hay que seguir y hay que seguir y la gente realmente en Colombia es buena es súper pacífica porque le insiste a pesar de que le matan al líder a la lideresa se levantan tal pero lo que yo sé es que no va a ser ni rápido o sea nadie pensaba que un proceso de paz desde dos años ni de cinco ni de uno y medio el proceso de paz son décadas son generaciones pero desde luego nadie pensaba que yo era tan mal ¿pero las posiciones del gobierno ciertamente no tienen que hacer hasta el primer día o no? sí puede hacer puede tocar los narices que eso lo hacen bien y no te creas que no es mala cosa porque ¿qué diferencia hay? Uribe cuando gana en las primeras elecciones es arrollador o sea es el primer presidente en la historia de Colombia que consigue dos cosas ganar prometiendo la guerra o sea todos los presidentes de Colombia históricamente han prometido la paz y él fue el primero que dijo no, no, no nada de paz caña y segundo fue el primero que ganó en primera vuelta nunca un presidente de Colombia ni antes ni después ha ganado en primera vuelta es decir con más del 50% de los votos él arrasó pero arrasó también en Colombia está separado bueno no sé si todos lo sabéis el sistema colombiano es muy diferente del español tú votas al presidente no votas al partido ¿vale? por lo tanto las elecciones al parlamento y las elecciones de presidente están completamente separadas tú puedes tener un presidente que no tenga ni dos diputados en el Congreso digamos es muy diferente aquí aquí votamos al partido en teoría Uribe en aquella también arrasó entonces tiene una mayoría absoluta brutal en el Congreso la presidencia con una legitimidad brutal y pudo hacer lo que le dio la gana durante dos tanto que cambió la constitución para ser reelecto porque en teoría antes no se podía elegir un presidente en Colombia Duque no llega así Duque llega con el apoyo por supuesto porque desde ese partido del centro democrático que es el partido Uribe pero tuvo que hacer una alianza con liberales con conservadores con un partido que se llama Cambio Radical con varios partidos para tener la fuerza electoral que tuvo y de hecho en la conformación del gobierno y todo se nota que hay una especie de hay que darle pastel a todos y la esperanza que hay de la oposición es que eso se vaya rompiendo porque de hecho fíjate Santos en 2014 en la elección de Santos gana de churro gana de milagro con el apoyo de mil partidos y entonces crea una cosa que se llamaba la unidad nacional que era una alianza en el parlamento para defender el proceso de paz esa alianza duró lo que duró un verano o sea se le iban cayendo diputados por el camino y cuando ha terminado el gobierno le apoyaban siete y la banda pasaba lo mismo con Duque lo que sí la diferencia mira me decía Ibarce Peda hace poco dice en el anterior congreso en la anterior legislatura cuando se dio la formación a los técnicos que contratan los diputados ¿no? para ayudar y tal la formación sobre el congreso y tal todo lo de la oposición progresista digamos todos los técnicos sumaban 22 y este año antes de empezar la legislatura el 7 de agosto la formación se hizo para 180 personas es decir hay mucha más capacidad no son mayoría pero tienen mucha más capacidad Colombia es un país muy legalista en el que tú puedes hacer mucho en tribunales tú puedes hacer mucho en el parlamento más que aquí incluso entonces bueno no tienen fácil pero tienen más fuerza que en otras ocasiones digo por problema optimista no es malo que lo ves cuando tú ves es que de verdad la gente igual la comisión de la verdad no está funcionando y te dicen ya pero hay que apostar por ella o sea es lo que tenemos entonces hay que apostar por ella como sea la unidad de búsqueda pues hay que presionar para que tenga presupuesto entonces creo que la semana que viene hay una mega manifestación o sea es la gente realmente tiene una capacidad de seguir que a mí me emociona ¿es posible que teniendo en cuenta el contexto del país haya cierta en el Parlamento Judicial comparativamente con otros solamente en el Constitucional el Constitucional sí el Constitucional se le llamó al Gobierno Paralelo porque fue el único que controló a Uribe de hecho Uribe no se pudo relegir por tercera vez porque el Constitucional no se lo permitió el Tribunal Constitucional colombiano es muy interesante de hecho lo que pasa en Colombia hay un término muy interesante que se llama de hecho parece que es este aquí el Santanderismo se refiere al General Santander durante la independencia que era el superlegalista en Colombia hay un principio que todo tiene que ser ley en Colombia hay 50.000 leyes y no estoy dando una cifra al azar hay 50.000 leyes y no se cumple ninguna o sea la ley en Colombia es para cualquier problema una ley y si el problema es grande 7 leyes y si no funciona hacemos 14 nuevas o sea es así se multiplican como entonces el Tribunal Constitucional emite las sentencias de la Corte Constitucional son súper interesantes porque teóricamente tienen muchos dientes o sea lo que dice la Corte Constitucional hay que hacerlo te pongo un ejemplo el Tribunal Constitucional analiza la situación de los pueblos indígenas en riesgo de desaparición que creo que son 11 si no hay un poco ¿no? y entonces hace una salvaguarda para esos pueblos y da instrucciones ministerio a ministerio entidad del Estado de qué tiene que hacer y es de obligado cumplimiento pero la Corte Constitucional no lo cumple ahora tú ves la sentencia y es mágica o sea está súper bien y siempre hasta ahora el Tribunal Constitucional ha sido muy a favor de la gente o sea si tiene que elegir entre o sea no cae en los términos de no seguridad jurídica no él dice no derechos colectivos por ejemplo como él se maneja en términos que aquí no los manejamos por ejemplo derecho colectivo que aquí como no hay pueblos identitarios como allá ahí el derecho colectivo es casi más importante que el derecho individual entonces por ejemplo en la restitución en la ley de víctimas cuando a ti te reparan hay reparación individual pero hay reparación colectiva entonces si el Tribunal dice usted como comunidad como aldea como vereda fue afectada no solamente porque mataron a siete personas sino que afectaron a su identidad afectaron espiritualmente a su comunidad dañaron la economía porque mataron a gente clave afectaron el liderazgo porque mataron a dos líderes que eran muy importantes entonces usted tiene derecho a reparación colectiva eso es alucinante a mí me ha parecido que juegan un papel enorme las asociaciones de víctimas que además ejercen una especie de pedagogía social porque construyen un tejido un poco protegido de unos sitios y de otros y lo que quería preguntar bueno, no sé si tú lo ves así pero sobre todo quería preguntar que si aunque fuera como un efecto colateral no deseado el proceso de paz y la implicación más o menos de la comunidad internacional ha supuesto un reforzamiento un reconocimiento una legitimación un apoyo para el papel y la influencia de las víctimas es ambivalente tiene razón o sea, de hecho por eso decía lo que ha dejado el proceso es un cambio sociológico los ocho años de Santos han dejado un cambio sociológico los ocho años de negociación de que fueran las víctimas a La Habana hablar con la FARC o sea, eso cambia las cosas obviamente y además hay un tema tú lo sabes en conflictos armados que conocer al enemigo y hablar con él o al victimario cambia todo cambia mucho para el victimario y para la víctima no solamente para uno o sea, yo he visto victimarios llorar de darse cuenta hay una cosa perversa la ley de 2011 de víctimas que en algún momento se vendió como muy ejemplar ahora está muy cuestionada porque básicamente monetariza el dolor entonces digamos que el Estado lo que ha hecho es coger la parte fácil de la ley que es yo pago yo no indemnizo yo tal y se ha hecho luego con la parte simbólica que también está la ley entonces lo que dicen las víctimas es vale hombre te pongo un ejemplo en el año 89 fue la toma del Palacio de Justicia de Bogotá por el M19 un episodio muy confuso con intervención de Pablo Escobar y un final dramático porque el ejército entra con tanques y mata a todo Dios incluidos a los magistrados y desaparece un montón de gente todavía está buscando gente tú vas a la plaza Bolívar que es la plaza principal de Bogotá y no hay una pinche placa o sea que no ponen aquí pasó esto simplemente restauraron aquello y se acabó entonces las víctimas dicen hombre vale ¿qué vale mi muerto? un muerto más o menos cuesta 12 millones de pesos 12 millones de pesos son 4.000 euros con eso solucionamos todo claro ya se acabó entonces ¿qué ha pasado? ha generado cierta raquilla entre las víctimas por el dinero o sea ahí también ha habido un mercado de víctimas terrorífico ha habido una ¿quién es más víctima? porque la que es más víctima y quien habla mejor como víctima y quien en su caso conmueve más a la comunidad internacional entonces lo llevan a Noruega lo pasean por Washington cosa que yo no estoy acusando a la víctima la víctima la entiendo perfectamente es toda una lógica de la cooperación y del Estado y demás pero claramente efectivamente se han reforzado movimientos de víctimas se han legitimado hay voces que han tomado una posición brutal y luego que alguna gente que está luchando en los procesos de resistencia actuales han descubierto que si hay una parte de la comunidad internacional que le puede ayudar a blindarse un poco o a tener voz antes hablábamos con Carmen de Francia Márquez la podéis seguir es una mujer maravillosa una chica afro joven luchadora contra la media ilegal amenazada de muerte mil veces y tal bueno pues le ha dado al premio Nobel este alternativo del medio ambiente y esto la ha blindado obviamente y le ha permitido que su voz se multiplique la gente de Bojayá pues hombre la punta de trabajo de víctimas en la firma del en el primer acto del acuerdo que se hizo en Cartagena de Indias el acto fallido porque después hubo el referéndum y se fue al carajo todo pero fue el acto espectacular las que cantaron fueron mujeres víctimas de Bojayá y cantando le dijeron al gobierno y a la guerrilla lo que le tenían que decir sí claro que han pasado cosas maravillosas sí hay un reforzamiento ahí ahora mi cuestionamiento ahí es antes del 2011 en Colombia nadie hablaba de víctimas del término víctimas hablaba de comunidad de sociedad de puro ahora todos son víctimas y ahora yo creo que hay otro momento en que empieza otra vez a ponerse otras etiquetas porque el problema también es que la etiqueta de víctima invisibilizó las otras ya no eras mujer afro pobre trabajadora no sé dónde eras víctima tu condición era víctima una por otra ya no eras indígenas lucha de tu territorio no eras víctima entonces yo creo que ahora hay toda una relectura por parte de los movimientos y de las comunidades de decir vale vale sí soy víctima pero sí más cosas y no me voy a quedar empantanado en contar mi historia de víctima porque entonces no salgo de ahí pero sí ese efecto claro que la vida estos años han dejado cosas buenas lo que pasa que las expectativas eran tantas digamos no ingenuas yo creo que nadie pensaba que esto ya pero las expectativas eran de hombre una cierta pacificación del país una cierta tranquilidad poder empezar a hablar de cosas de fondo de educación de pobreza de territorios de tal ¿no? en el papel todo estaba muy bonito y luego habrá sido así como una especie de coito de interruptos ¿no? que se puede salvar yo creo que todavía hay cosas salvables por la presión de la sociedad ¿eh? y esto porque también es cierto que el nuevo gobierno que venía con ganas de deshacer todo ha empezado a cambiar el discurso después de las elecciones porque él no espera tener 8 millones de personas ya no de de los nadie no de desgraciados campesinos y pobres indígenas no, no los que van a la universidad que van a sus hijos ¿sabes? eso cambia un poco las cosas sí, pero claro que han pasado cosas ahí muy interesantes ¿usted antes ha hablado de un movimiento que se convirtió en un partido político? no, esto Colombia Humana realmente no tiene una personería jurídica es decir, como en Colombia se vota al presidente este señor no presentó candidaturas al parlamento ¿sí? porque no tiene un partido se presentó a la elección presidencial y entonces esto es una marca en realidad Colombia Humana no hay un partido político que se llame Colombia Humana es un movimiento sin personería jurídica es una marca que aglutinó a mucha gente entonces el debate que tienen ahora es si cada uno de esos gente que se alió mantiene su personería su personalidad jurídica y demás o si esto se convierte en un partido político formal legalmente con todo el proceso y tal y cual es parte del debate que tiene es complicado oye, pues no sé que es tarde mil gracias 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 aplausos